hola hola hermosas como estamos pues yo ya tengo aquí hechas mis uñas nada más les voy a dar un terminado vamos a ocupar estos glitters vamos a ocupar el finish gel y nuestra lámpara algunas cositas cristalitos para decorar esta marca me gustó mucho así viene la presentación trae este cuatro divisiones con cuatro diferentes colores de glitter está extra fino está muy bonito me gustó mucho aplicamos una capita de finish gel en nuestra uña para introducirla al líder aquí primero empecé aplicando el líder con la brochita le estuve esparciendo muy cuidadosamente pero después como les dije introducirlo al líder nuestro dedo para que tenga la capa generosa de glitter y no quede tan ralita aplano muy bien en nuestra uña para que quede muy bien aplicado y no se bote posteriormente meto a curar a la lámpara ya curado en la lámpara retiro el exceso con esta brochita y queda muy bonito el terminado como verán brilla muy bonito se adhiere muy bien a nuestra uña repito el mismo procedimiento en estos dos dedos aplico mi capa de gel para posteriormente impregnar la de glitter en tono verde menta es un tono muy ligerito se ve muy bonito con mi bisturí le empecé a agregar el líder pero de igual forma se me hace más fácil introducirlo al recipiente con el líder para que quede muy bien cubierto nuestra superficie del dedo y no queden huecos sin nada de glitter ya nuestras uñitas ya curaron en lámpara le quito el exceso de glitter con nuestra brochita para enseguida aplicarle una capita de finish gel esto es para proteger nuestro trabajo y que brille más quedan muy bonitas con un brillo muy bello miren se aprecia perfecto en cámara ya nada más lo que hago que nuestra uña acento que es la el dedo medio le pongo unos cristalitos y cadena de balín eso es todo lo que le hago a este diseño quedó sencillo pero pues me gustó espero que a ustedes también les guste chicas comenten opinen y bueno diosito me las bendiga mucho les mando muchos saludos besitos bye bye y y Gracias por ver el video.